Hola, 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 muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a la nueva edición de A2 Orillas Deportivas programa número 282 y arrancamos un poquito tarde, problemas técnicos solucionados así que ya estamos en el aire, decíamos programa 282 aquí por Río 95.5 no estamos saliendo de YouTube, estamos saliendo, después vamos a subir ahí a nuestro canal así que todo en reglas, sí, 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 para estar avisando un poco a la audiencia bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de Santiago 2023, que estamos a prácticamente 20 días de Santiago 2023, vamos a estar llegando el 19 a Chile, a Santiago de Chile estos Juegos Panamericanos previos a los Juegos Olímpicos de París 2024 que es bueno, nuestro sueño, nuestro sueño olímpico literal es París así que bueno, estaremos hablando un poco de Santiago 2023 ya están los abanderados argentinos, ya están algunos clasificados de entrerriano ya está casi, casi la lista de Uruguay, también casi la lista de Argentina así que vamos a estar hablando un poco de eso también vamos a estar hablando con Fernando Mutviloski que es el jefe de equipo, jefe de delegación de entrerribos en estos Juegos Evita, juveniles y adaptados, es que está sucediéndose el Mar del Plata 75 años, creo que de Evita, o no sé de qué, porque está la insignia de Evita pero no sé si son 75 años de los Juegos Evita creo que no, pero capaz que se iniciaron y después se fueron sumando disciplinas una locura la cantidad de disciplinas, más de 50 disciplinas cerca de mil chicos de entrerribos están participando de estos Juegos Evita juveniles y adaptados, así que vamos a estar conversando seguramente en un ratito o más después de las 8 seguramente con Fernando Mutviloski que es el jefe de equipo ahí, jefe de todo el plantel de todas las disciplinas de entrerribos que fueron, fueron muchísimos chicos de Colón tenemos la lista, gracias, agradecerle ahí a la dirección de deporte de Colón agradecerle a Leonardo Elvers que nos derivó todo a ver, sí, después lo capaz, capaz un rato nomás, vamos a ver si ahora después le vamos a avisar ahí que si podemos ahora si no después las 8 igual, ahora le vamos a avisar porque es dificilísimo para Fernando tener 10-15 minutos porque están entregando premios cada rato terminar mañana, así que imagínense estamos diciendo a ver si fue ahora, si no la 20 si no, que me digan nomás que no hay drama nos adecuamos bueno, vuelve el fútbol uruguayo primero que nada, vuelve el fútbol uruguayo no este fin de semana pero sí la semana que viene porque se va a levantar el paro pueden llegar a un acuerdo en la semana así que bueno, es una realidad del fútbol uruguayo que bueno, olviden los clubes, los dirigentes ponerse de acuerdo con los sueldos no es para nada fácil pero bueno, no es un tema crisis es un tema de respeto al jugador profesional nada más y un tema de que los clubes puedan pagar los que tienen que pagar primera y segunda son el problema así que bueno, hace casi un mes que bueno, va a estar casi un mes porque 25 días sin solucionarse va a literalmente ser un mes volvería entonces el jueves primer partido Racing Nacional el jueves 5 a las 20 en el Estadio Centenario y se piensa en jugar el jueves porque el viernes no se puede utilizar la tribuna olímpica por el Día del Patrimonio que van a hacer ahí un evento mientras que el sábado 7 de octubre 18.30 jugarán Peñarol Defensor Sporting en el Campeón del Siglo el domingo el Estadio Unilegro estará ocupado por una feria de emprendedores así que bueno, todas las de estadio ocupadísimos jueves Racing Nacional a las 20 horas City Torque, Montevideo City Torque ante la luz 20 horas Liverpool Wanderers a la hora 13 tenemos a las 15.30 Cerro Largo ante Fénix tenemos también el equipo de Peñarol el sábado 7 Peñarol Defensor Sporting 18.30 domingo 14.30 Boston River Deportivo Maldonado 16 horas Plaza Colonia Darubio que está complicadísimo el equipo de Colonia con el tema de descenso y domingo 8 18.30 Cerro River el próximo viernes estaremos saliendo al aire pero el otro viernes no porque hay feriado aquí en Argentina así que no estaremos saliendo al aire el viernes 6 sí el viernes 6 sí porque estamos en condiciones seguramente vamos a estar con algún invitado en piso porque los chicos ya de los Juegos de Vita ya van a estar acá así que capaz que vamos a tratar de concentrar a algunos de los chicos o chicas obviamente la Copa va a Uruguay bueno se va a saber esta próxima semana cuando se destrabe ya que están en la etapa siguiente en la segunda ronda y ahí entran los equipos de la segunda división profesional así que hay que esperar la decisión de levantamiento en paro y una vez que se levante ahí se sabrá cómo se ubica todo vamos al fútbol argentino fútbol argentino que arranca hoy una nueva fecha la fecha número 7 de 14 la fecha número 7 de 14 una fecha especial una fecha especial porque va fecha de clásicos fecha de de los equipos intersonales como se le llaman los clásicos intersonales Tigre Vélez esta Copa de la Liga Tigre Vélez 20 horas a hoy mañana Arsenal Defensa y Justicia a las 11 de la mañana 16 horas el clásico de Boedo y un poco Parque Patricio porque San Lorenzo Huracán a las 16 horas mañana Rosario Central Yules 16.30 19 horas Racing Independiente en Avellaneda Banfield La Luz 21.30 en el oeste allí en Provincia de Buenos Aires Boca Juniors ante River clásico La Bombonera este próximo domingo partidazo Colón de Santa Fe ante Unión de Santa Fe clásico santafesino domingo 16.30 Estudiante Gimnasia 17 horas allí en La Plata Talleres Belgrano uno de los clásicos de Córdoba 18.45 el día domingo y acá no hay muchos clásicos pero el día lunes 18.30 doy Cruz Instituto así quedaron empardados Barraca Central Sarmiento el lunes también a las 18.30 y dos partidos de la aventura ahora Atlético Tucumán Central Córdoba y el que queda del clásico es Platense Argentinos que para algunos es y otros no pero por ahí están los dos grupos Grupo A lidera Huracán y Colón de Santa Fe con 12 puntos con 11 Independiente con 10 River Talleres y Argentinos por el lado del Grupo A por el lado del Grupo B Racing 12 puntos esta Copa de la Liga que arranca esta fecha número 7 hoy Belgrano con 10 con 9 Defensa y Justicia Sarmiento y Central Córdoba con 8 Godoy Cruz y Newells y San Lorenzo Boca recién tan overo con 7 complicado Boca hoy me decían ahí por la calle gente que conoce a este humilde servidor ponelo en modo diablo a Cavani para que haga goles que se enchufe espectacular espectacular hemos solucionado encantado bingo este seguimos pero se mejoró se mejoró yo acá lo siento limpio espectacular pero estamos estamos mutear mutear así seguimos entonces Copa Argentina próximo miércoles ya está fijada el único partido de estos cuartos de final entre San Lorenzo y San Martín de San Juan miércoles 4 este próximo miércoles 5 y 10 de la tarde lindo partido uno de la A y otro de la primera división de la primera nacional digo yo de la B después quedan los partidos Chaco Forever Defensa y Justicia Talleres Boca y Huracán Estudiantes que se están por fijar esos partidos de cuartos de final de Copa Argentina Libertadores entonces partidos que se dieron ayer en las semifinales dos equipos de Brasil como Fluminense e Inter que jugaron el miércoles empate a dos por el lado del Inter Sergio Reyes Jet en el arco se comió dos pero bueno tapó varias pelotas claves y bueno los dos equipos brasileños que se van a definir todo se define todo en Porto Alegre Porto Alegre Brasil el otro partido que quedó de semifinales fue ayer Boca Palmeiras Boca jugó como nunca y empató como siempre podría ser una frase de cabecera de Boca que viene empatando siempre y pasa por penales esperemos que en la vuelta gane Boca pero que no sea por penales porque viene ganando todo por penales y viene empatando casi todos los partidos libertadores pero bueno el conjunto se le dice que no encuentra el gol que está complicado que Cavani no se le da que a Benetiel no se le da entró Benedetto tampoco se le dio no la mete y tuvo como por lo menos 4 o 5 chances podía haberlo goleado a Palmeiras pero no pudo no pudo y la semana próxima se define la vuelta de estas semifinales Interfluminense 21 a 30 el miércoles y el jueves 21 a 30 Palmeiras ante Boca el porco el porco el cerdo le dicen al Palmeiras en San Pablo y el se le dice o bosteros a Boca Palmeiras-Boca jueves 21 a 30 así que estaremos seguramente viendo ese partido Sudamericana no hay que dejar de hablar de la Sudamericana porque está el equipo argentino de Defensa y Justicia sin embargo el Corinthians y Fortaleza empataron a 1 va a ser el partido más parejo a la vuelta en la ciudad de Fortaleza allí en el nordeste de Brasil y la otra semifinal que fue ayer antes de ayer el miércoles Liga de Quito de Ecuador con dos goles de Paolo Guerrero 3 a 0 le ganó a Defensa y Justicia un partidazo de Liga de Quito dirigido por el ex técnico de la luz ahora no recuerdo el apellido pero supo ganar creo una Sudamericana creo con la luz si mal no recuerdo ahora se me fue el apellido pero el equipo de Ecuadoriano que en la altura de Quito ganó 3 a 0 no es fácil para Defensa y Justicia revertir esta serie de semifinal Fortaleza-Corinthians próximo martes 3 de octubre a las 21 a 30 y el día miércoles 19 horas Defensa y Justicia Liga de Quito dimos todo como trompada la noticia pero es lo que hay valor ah tenemos el off también hay que decirlo acostumbrado a que siempre tenemos poco tiempo hoy tenemos bastante pero ahora vamos a hacer después una noticia y vamos a hablar con con Fernando Budvilos que a ver si está conectado porque no le queremos complicar la existencia ayer mar de plata que se tiene que esconder para hablar porque hay un ruidaje va bravísimo que están entregando premios y demás si querés probar el micrófono talo para ver si anda todo bien querés chequearlo te doy la palabra porque vamos a hablar de Federal A un ratito si querés bueno dale dale no hay problema vamos a estar diciendo que nos quedamos nos pegamos con el partido de estudiantes o si es muy probable ya encontramos la radio de San Luis será Urbana Radio FM de San Luis estará con el partido de la zona B del Federal A de estudiantes de San Luis obviamente ante Atenas de Río Cuarto el otro equipo de San Luis perdió Juventud Unida perdió ante Esportivo Peñarol de San Juan como está esa zona con estudiantes de San Luis con 32 puntos penúltimo y en zona de descenso Esportivo Peñarol de San Juan o sea si estudiantes de San Luis gana este partido ante Atenas de Río Cuarto de Córdoba estudiantes se salvarían del descenso y mandaría al torneo regional a Esportivo Peñarol ¿por qué? porque le saca 10 puntos a falta de 3 fechas 3x3 9 no le va a alcanzar a Esportivo Peñarol de San Juan de Chimbas la ciudad de Chimbas de la provincia de San Juan así que lamentablemente si estudiantes gana ahí ya se salva ahora si empata le da una vida más al conjunto sanjuanino que podría llegar a la última fecha con alguna chance de salvarse del descenso por esa zona B ciudad Bolívar 55 argentinos de Montemay 48 47 para Juventud de San Luis 39 para Huracán de las de las eras los 4 primeros quinto Atenas de Río Cuarto 37 ferro de general 33 33 para San Martín de Pendoza 32 para Estudiantes de San Luis y 25 para Esportivo Peñarol de Chimbas vamos a lo que nos importa aquí a los de la zona que va a ser Depro Defensora de Producimiento que va a jugar el fin de semana también lo va a ser Gimnasia de Concepción que tiene dos finales cada uno realmente partidazos cualquiera de los dos pero con la condicional de que los dos van a la 4 y media de la tarde así que va a estar ahí el tanito con la gente de FM Animal en el duplex la gente de Concepción con nosotros con Río FM 95.5 obviamente en el partido del Depro e Independiente Chivilicoy 16.30 el próximo domingo pero con la salvedad de que van a estar hablando obviamente de minuto a minuto y siguiendo el partido de Defensora de Villa Romayo contra Gimnasia ¿qué pasa? bueno si Gimnasia gana se salva del descenso por esta fecha a falta de tres fechas Gimnasia se salvaría por diferencia de goles y Defensora de Villa Romayo bueno a pelear las últimas tres fechas codo a codo con Gimnasia pero el Depro tiene 33 no está tan lejos porque Defensora de Villa Romayo tiene 32 y tiene 29 Gimnasia así que está todo apretado si el Depro gana por lo menos por esta fecha se va a salvar y bastante y larga se va un poco para arriba y larga a los de abajo que Unión de Sunchales tiene 34 y queda fecha libre 33 para el Depro si gana se va 36 y quedaría Unión de Sunchales medio complicado de cara a lo que queda en las últimas tres fechas así que al rojo vivo el Federal A por el tema del descenso y ya por el tema del ascenso básicamente ya está por lo menos definido Dubla High que está con 63 ya clasificado independiente Chivilicoy con 46 41 para Esportivo Las Parejas 41 para Esportivo Belgrano de San Francisco el resto 37 linqueño 34 unión de Sunchales como decíamos el Depro 33 defensores Villaramayo 32 y Gimnasia 29 el resto de la fecha va una parte el sábado y otra el lunes mañana juega el linqueño Desportivo Las Parejas 14 horas domingo decíamos 16-30 horas defensores Villaramayo Gimnasia y Depro Independiente Chivilicoy y el día lunes cierra la fecha 33 o 34 33 Esportivo Belgrano de San Francisco Córdoba ante Douglas High Desperga vino así que bueno está muy compleja la situación esperemos que los equipos de Entre Ríos se salven de este año y poder encarar el año que viene con todas las pilas y con alguna que otro retoque en los planteles para tratar de hacer una linda campaña ¿Estamos bien? Sí ¿Por ahí? ¿Espetacular? Impecable Por las dudas por las dudas Así que bueno vamos a hablar entonces de la liga departamental con los que con los resultados de la fecha anterior ya que tenemos tiempo nunca decimos la fecha anterior que bueno tuvo de todo porque recién en la semana se terminó definiendo la fecha del fin de semana porque bueno algunos eventos de la primavera complicaron el sistema de juego y bueno estaba el clásico de San José así que bueno estaremos viendo el tema ese porque se jugó el clásico de San José en medio de la semana se jugó el día miércoles porque el martes llovió se suspendió y se pasó para el miércoles y bueno se decidió jugar el día miércoles que realmente se pudo jugar de buena manera a pesar de la lluvia del día anterior vamos a fijarnos en nuestro celular porque la compu anda un poco lenta a ver si reaccionó ahí si no vamos a tener que que activar nuestra whatsapp a ver que estaba por ahí toda la la información aparte también tenemos la liga departamental femenina que se muda a lievi esta fecha va a estar la liga femenina de primera división de la liga departamental estará todo el día sábado obviamente como siempre pero con la salvedad que será el varón otero de la ciudad de lievi vamos entonces con la liga de fútbol femenino después vamos con la liga departamental lievi y pecarí abren la fecha número 5 del torneo ángeles a costa torneo clausura femenino lievi y pecarí 13 horas 14 20 para defensores san jose 15 40 para liverpool san jorge 17 horas para cave costa del uruguay y a pindas aus clásico esta fecha 5 y a pindas aus 18 20 horas y la última fecha es campito calle ancha 19 40 organiza la gente de lievi obviamente en su estadio en el varón otero de la ciudad de lievi se viene la quinta fecha por las chicas y acá les compartimos la programación es la que dimos recién obviamente otra de las novedades no hay super no hay novedades la supercopa de entre ríos masculina pero si femenina porque lievi y san jose serán los representantes de la liga femenina del departamento colón en la supercopa entre ríos la fecha de comienzo está estipulada para el fin de semana del 8 de octubre o sea el domingo 8 de octubre resta saber cuáles serán los grupos seguramente en el transcurso de los días lo sabremos la liga femenina y otro paso histórico en el fútbol departamental y provincial jugando san jose y lievi entonces esta supercopa entre ríos así que vamos a tener dos equipos de la zona jugando ninguno de colón pero lievi y san jose integran la liga departamental de colón a ver si tenemos por acá la fecha pasada de la liga departamental estamos viendo complicaciones y no sé por qué la combo no estaría funcionando pero si estaremos funcionando el celular queda bien a ver si tenemos por acá obviamente por el clásico boca river se van a se cambia un poco la cosa ahí no pero hay equipos que decidieron jugar igual a la misma hora y otros que no pero en este caso el partido pendiente de la sexta fecha que se jugó el día miércoles en tercera especial san jose le ganó 1 a 0 santa rosa y en primera ganó santa rosa 2 a 1 en cancha de san jose y el resto de la fecha terminó de la siguiente manera a ver si la tenemos por acá liverpool 0 chilense 1 depro 1 unidos 1 campito se igualó 0 con san jorge sauce perdió como local 2 a 1 ante guajay lieving perdió como local ante yapinda 1 a 0 y cabe le ganó 1 a 0 a defensores quedó libre juventud en esta fecha número 5 a chilense 15 depro 13 san jorge 11 cabe 11 campito y guajay con 10 santa rosa y sauce con 9 defensores 7 san jose 6 unidos 5 liverpool y yapinda quedaron con 4 puntos 3 para lieving sin unidad de juventud de caseros la fecha próxima del fin de semana y ahí se partió bastante la fecha porque como decíamos el clásico complicó algunos equipos pero bueno primero y tercera especial mañana mañana sábado 30 de septiembre 20 horas la tercera 22-15 la primera juventud y sauce buena burlott y balbi los árbitros que estarán en caseros a la disputa del partido ante sauce el próximo domingo san jorge lievi 16-15 y 18-30 irizarri pastorini y cabrera los árbitros ubajay cabe noir figueroa y llanos defensores y san jose 14 y 16-15 horarios medio complicados quiroga troncoso y panelo santa rosa campito 14-30 16-45 los hermanos de león y mozer los tres árbitros y a pinal y verpool que respetó el clásico se va la tercera especial 17-30 la primera 19-45 pérez moreno y lópez y el clásico allí de la zona entre achirense y depro quedó pactado para las 18 horas la tercera y 20-30 la primera cachamale galay y araujo los que están ahí entonces de la primera división de esta fecha número 6 entonces de la liga departamental que bueno estará partido un poco en horarios pero al final se pudo saber bien que bueno que el sábado ya hay un adelanto entre mañana con juventud y sauce después nos queda por parte de la asociación uruguaya de fútbol se subpo a la lista de la selección uruguaya que va a participar en los Juegos Panamericanos no solamente el equipo sino literalmente el cuerpo técnico porque no estará Marcelo Bielsa con los jugadores juveniles U23 que fueron convocados en estos Juegos Panamericanos sino que estará el técnico chilero director técnico Diego Reyes será cargo con el ayudante técnico Diego el ruso Pérez y otro que ex jugador Ignacio el Nacho González Uruguay entonces el plantel para los Juegos Panamericanos Santiago 20-23 los dos arqueros Facundo Machado suplente del arquero titular de Randall Rodríguez mundialista campeón mundial sub-20 Ramiro Méndez Martín Giannoli Alan Saldivia Renzo Orihuela Edgar Greising de Colonia Sebastián Figueredo Jairo Oril de Paso de los Toros de Durazlo Francisco Barrios Vicente Poggi Rodrigo Chagas de Artigas Manuel Monseglio Joaquín Lavega Juan de los Santos Rodrigo Piñeiro Diego Hernández Dilan Dandín y Emiliano Rodríguez es los 18 jugadores que estarán en condiciones de poder entrar los dirigidos por el actual entrenador sub-23 Diego Reyes chileno aclaro juego Panamericano en Chile dirigido a un chileno a la selección uruguaya solo Bielsa puede pasar Diego el Ruso Pérez y el Nacho González los asistentes técnicos Diego Luna preparador físico e Ignacio Bordad el entrenador de arqueros para este cuerpo técnico de la selección sub-23 de Uruguay de cara a estos juegos Panamericanos que comenzarán entonces el 19 de octubre con el boxeo el 20 la inauguración y después 30 disciplinas estarán de Uruguay que después vamos a ir charlando antes de ir a la tanda vamos a confirmar que Argentina si bien no está a la lista oficial ya tiene abanderados el comité argentino ya tiene sus dos abanderados en este caso una mujer y un hombre dos deportistas olímpicos olímpicos literalmente olímpicos a ver si lo tengo por acá Santiago 20-23 la canoista o la palista Sabrina Ameguino una de las más experientes por no decir veterana le dicen la abuela así que imaginate y Marcos Moreta rugby de los mejores rugby de rugby 7 así que los dos serán los abanderados de la delegación argentina en estos juegos Panamericanos así que Argentina ya tiene sus abanderados un rugby Marcos Moreta y una canoista como Sabrina Ameguino vamos a la tanda nos reconfortamos acá un poquito nos rearmamos y después ya venimos con la entrevista seguramente en el próximo bloque con Apuro Juegos Evita así que Tandy venimos ya estamos al aire nuevamente ahora las dos orillas deportivas ya estamos con siempre decimos el entrevistado pero en este caso es urge hablar de los Juegos Evita una nueva edición de los Juegos Evita año electoral año complicado para organizar pero bueno allí está Fernando Budwilowski para hablar un poco sobre todo esto obviamente es el jefe de delegación así que Fernando te doy las bienvenidas buenas noches ¿cómo tal? buenas noches saludos a todos bueno se te escucha bien fue una locura eso me imagino toda la semana comenzó el lunes sí comenzó en marzo esto es como la frutita es el postre digamos pero sí desde que llegó el domingo la delegación de la luna de la mañana estamos a full bueno ¿cuántos participantes había visto por ahí por la parte del facebook cerca de 900 ¿no? de deportes de cantidad deportista digo sí nosotros somos 880 deportistas con entrenadores incluidos ¿a nivel de cuántas disciplinas fueron de Entre Ríos? de las 46 44 46 en total y 44 Entre Ríos así que eso habla bien un poco de la provincia ¿no? y sí vemos los municipios están trabajando muy bien las escuelas municipales las ONG junta toda la provincia trabaja bastante bien con el tema del deporte así que bueno Fer ¿cómo fue la elección en este caso tuya de jefe de delegación? obviamente ya tenías un poco de experiencia ¿no? sos profe me imagino que sabrás lo que es yo estoy del 2001 como jefe de delegación soy el jefe de delegación más antiguo del país estoy a cargo de la delegación desde el 2001 así que un poco de experiencia tenés de arriba sí lo que pasa es que empezamos con 6 deportes y ahora tenemos 40 y pico vos que viste todos los ese dato no lo tenías digo ¿cómo viste todo el proceso y de cambios ¿no? de todas las gestiones que hubo hasta ahora ¿no? de estos 21 años que estás 22 con este como jefe de delegación no a ver fueron fueron mutando a medida que iba creciendo se fueron haciendo de distinta manera no hubo nunca un problema por una bandería política acá en los Juegos de Vista participan todas las localidades del municipio y del partido que sea en los Juegos de Vista abarca a los chicos es social y comunitario entonces nos hacen diferencias todos tienen el derecho a participar los chicos tienen el derecho a participar es un deber participar es una obligación que tienen los chicos que todos hagamos lo posible para que participen de los Juegos más allá de las banderías eso nunca ha sido un impedimento en los Juegos eso está espectacular que se separen las cosas así que eso bienvenido sea siempre te quería consultar porque bueno se dividió estos Juegos porque se hicieron una parte en Tecnópolis luego se hicieron ahora los los convencionales y los adaptados eso es algo nuevo ¿no? un poco en los Bebitas no, no, no los Bebitas siempre fueron uno solo con el correr del tiempo hace ocho años ya se cambió el nombre a Juegos Argentines y salieron sin formar los Juegos de Invierno que ya les sacaron los Juegos de Playa y los Juegos de Vista luego siempre pero siempre los Juegos de Vista estuvieron juntos Discapacidad y Abuelos los adultos mayores también estaban con los Evita en la misma semana del evento lo que pasa es que esto ya es un monstruo muy grande que ya está Mar de Plata que era chico y entonces tenés que separar y como se agrega en Deporte este año se sacaron los Juegos de Invierno y se agregaron los Juegos Urbanos adultos mayores que se hizo en Santiago del Estero y discapacidad con los juveniles en Mar de Plata como fue siempre ¿Te tocó estar Fer con los abuelos demás y también en la otra parte de Tecnópolis? Sí, sí el abuelo no estuvo este año porque estaba muy junto a todo cuando se hicieron los abuelos estábamos nosotros con finales provinciales todavía y entonces era medio complicado como tenemos que somos pocos las personas que estamos en cargo de todo esto yo tengo un compañero que trabaja conmigo a la par que es Fabián Monzón que es del área social también como somos los que manejamos los Juegos él fue a Vivonte yo mientras él estaba allá estábamos terminando finales y estábamos cargando todo lo que iba a ser la comida de Mar de Plata El símbolo de Leo Gevita decía 75 ¿hace cuántos años que se hacen los Gevita? ¿hacen 75 o hacen menos? Empezaron en el 50 cuando lo formó Evita ahí se formaron y se nació como todos saben por una historia para saber la salud de los chicos y tener una estadística sobre la salud de los chicos y después fue creciendo empezó con cuatro deportes y hoy son todos los que son Está buenísimo realmente lo demás porque bueno digo 75 años haciendo algo para el deporte de los chicos eso habla de que la Argentina puede y está capacitada para armar bueno se armaron los Juegos Olímpicos 2018 y está para más sí lógico es cuestión de tirar todo para el mismo lado y trabajar y dedicar la pasión a la historia obviamente como te dije hoy todos los chicos son iguales no hay ninguna diferencia ahí va bueno decirte para ir cerrando bueno cómo ves ahora entre Ríos vi que todos los días lograron medalla cómo ves a toda la delegación en general bien está todo bien hemos tenido días fríos días de sol hoy sobrino y sofrío mucho frío está haciendo ahora pero bien bien mañana tenemos varias finales más tenemos el tenis finalista el básquet el fútbol dos equipos finalistas el atletismo se han sacado muchas medallas mañana hay posibilidad de más en discapacidad también nosotros siempre estamos entre los 5 o 6 primeros del país en la suma general de puntos eso te iba a preguntar en Entre Ríos ¿aspira a estar entre los 3 este año? no a ver ahí podría pasar pero es un poco difícil porque estás compitiendo con provincias que son monstruos Buenos Aires Córdoba Santa Fe tienen mucha más cantidad de habitantes mucha más desarrollo en algunos deportes pero nosotros nos defendemos estamos ahí siempre en la lucha bueno acá de Colón fue una delegación bastante importante estaba Miriam Brondo la profe Bonato con Rosalba Barbosa fue una canoista la verdad que un plantel bastante importante debe ser de las delegaciones de Colón más grande de la historia de los Evita ha crecido mucho acá en la zona la cantidad de deportes y sí el departamento se viene trabajando bastante bien los directores de deportes de las distintas ciudades han trabajado muy bien estos últimos años y ha venido creciendo pero en la medida que se hace más publicidad y hay más y los chicos se van enterando y van algunos van viendo que no hay diferencia de nada se van anotando y van participando así Colón vino con fútbol masculino vino también con mucha gente de atletismo el atletismo de Colón ha crecido mucho estos últimos años sí hay de todo hay de todos los deportes Bueno Fer una de las últimas la inauguración dice que fue una locura vimos videos en las redes y realmente fue una locura y sí vos sacás la cuenta para redondear mil personas que vienen por provincia multiplicar por 24 más la gente que está siempre el Mar de Plata el turista o los que viven eso hace un movimiento monstruo que es una fiesta para los chicos Obviamente Fer la ceremonia final está es mañana ¿no? No ahora estoy en medio de la ceremonia me estoy escapado de la ceremonia final porque es ahora Dale genial bueno Fer Mañana se terminan las competencias pero ahora en estos momentos están los grupos musicales para la fiesta igual hace mucho frío y está llovinando no tiene la misma densidad que tenía el otro día Ahí va sí porque la otra vez es un tremendo día así que yo veo el disfrute de los chicos de los profesores de todos los gurises que fueron realmente la verdad que hermoso una hermosa experiencia y hay chicos que creo que tienen con qué para selección argentina y hay un proyecto bastante importante en la provincia Sí sí eso es una de las patas yo creo que lo más importante de los juegos es las relaciones y el crecimiento de los chicos las relaciones que hacen con otros chicos de las provincias se hacen amigos se conocen se tienen contactos no solamente ganar hay chicos que hacen no conocen Mar del Plata y llegan por primera vez al mar hay un montón de triunfos chiquitos que no es solamente la medalla después está por supuesto lo lógico lo competitivo que es esto y los que están más preparados y bueno tienen otros merecimientos pero ya el hecho de estar acá yo siempre les digo a algunos ustedes están acá y hay 60.000 atrás que quedaron para llegar a estos 900 que se venimos a Mar del Plata o sea todo tiene su mérito pasaron muchas etapas para llegar acá así que este es el mejor triunfo bueno nosotros están todos juntos acá y conociéndose te explico brevemente estuvimos en Rosario 2022 Juegos Asunción 2022 y ahora vamos a los Juegos Panamericanos prometo el año que viene cumplir con los Evita me faltan los Evita nomás bueno esperemos que los Juegos sigan esperemos yo creo que sí yo creo que sí más allá de del pensamiento ideológico político que pueda tener el que venga o el que sea yo creo que estos Juegos más allá del nombre y demás porque puede tener sus complicaciones para algunos yo creo que van a seguir o capaz se reforma el nombre en lo que sea pero creo que va a seguir es hermoso esto de los chicos del deporte y nosotros que lo vemos de cerca con otras disciplinas realmente es tremendo así que Fer agradecerte éxitos y por más medallas entre ríos vamos a estar atentos seguramente a lo que acontezca y el próximo viernes seguramente tengamos alguno alguno de los profes con la palabra bueno listo muchas gracias saludos abrazo Fer ahí pasó entonces Fernando Chivilovsky realmente bueno el jefe de delegaciones que orgullo 22 años arriba de las delegaciones entre rianas se habrá visto pasar figuras ¿no? me imagino creo que es de Paolo bueno no sé si Paolo Quinteros pero un poquito menos antes seguro ahí por los 2000 era joven así que capaz una de esas lo pudo llegar a ver Nazareno Sacia que ahora la rompen el atletismo bueno Castriel Soto me imagino que también había sido un pibe hace 20 y pico años atrás bueno habrá visto de todo así que bueno grandes atletas entre rianos han pasado por los Juegos Evita y obviamente a nivel nacional la destreza que tienen los chicos es tremenda y una gran 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 organización de Mar del Plata que no solamente organizó los Evitas sino que estuvimos con el Turtuin Chaupe y Mar del Plata también se hizo el Mundial de Maxi Basket así que realmente todo en Mar del Plata esperemos que Entre Ríos también pueda llegar en algún momento a organizar tamaño Beto antes de ir a la tanda vamos con la lista de Colón que agradecemos como siempre a Leonardo Elmer que nos pasó la lista completa de todos los chicos de Colón de todos los chicos del plantel de fútbol el canotaje el boxeo el atletismo varias disciplinas realmente fueron de Colón así que lo vamos a nombrar porque realmente se lo merecen están levantando la bandera artiguense que más allá que es la bandera artiga y la bandera Entre Ríos así que bueno la verdad tremendo fueron bueno del fútbol masculino sub-14 Guillermo Lula Benjamín Saboredo Genaro Valarino Camilo Rodríguez Laureano Da Silva Santino Retamar Santino Puerari Fabricio Ferrara Ferreira perdón Laureano Esquivel Matías Camejo ese ya creo que sé quién es es arquero Tiziano Sánchez Julio Villalba Dylan Leite y Laureano Baez entrenadores Fabricio Berniau y Yamina Maquiavelo Yamina muy conocida aquí en el fútbol femenino gimnasia artística sub-14 Lucía Brickman Olivia del Real Morena Cebedo ah que esa no pudo viajar por lesión aclaran acá la entrenadora Paola Magliulo badminton obviamente árbitro Sol Pascale Miriam Brondo la entrenadora Francisco Miret Mia Benítez Axel Dure Fabre canotaje Abril Núñez Taibondo Renata Dacuña en el judo sub-14 Cristian Nicolás Sampallo el entrenador Joaquín Villameyer boxero Tomás de Brabandere Mayra Quintana y Valentín Catelotti entrenadores Valeria Barrios Cristian Maez y José Godoy fue de árbitro y en el atletismo una cantidad de chicos Angélica Galeano Martillo y Disco no es fácil Estefanía Camejo lanzamiento de bala Yael Gómez 80 metros con vallas Mejer Thiago Thiago Mejer Jabalina y Disco Benjamín Ortiz Martillo sub-17 Guadalupe Camerones hija del árbitro Camerones a Sergio le mandamos un gran saludo 100 y 250 con vallas Antonella Flor salto largo y alto Constanza Lambert lanzamiento de bala Thiago Cuello lanzamiento de bala Ignacio Venturi 110 y 200 300 con vallas entrenadores Rosalba Barros y Gabriel Volato cumplimos con los juegos Evita así que tiempo de tanda ya venimos con más deporte con Santiago 2023 y mucho más aquí en la dos orillas deportivas 95 días de santiago 95 días de santiago 2023 y a tres meses de carnaval o no un poco más cuatro tenés que cruzarte a paisandú un día e ir a la llamada de paisandú por lo menos tenemos ahí a la covacha que va a estar en la divisional B de las llamadas nuevamente confirmada la covacha para compar saludos la sanducera que va a estar nuevamente apoyada ahí por la gente de copay que ya tendremos algún día canje con copay pero esperemos ir algún día a Montevideo a cubrir algo bueno hablando del deporte volviendo al Santiago 2023 hay novedades varias agradecer a Juan José Novera periodista de Paraná que es el que se encarga un poco del olimpismo entrerriano bueno ya clasificados y confirmados de entrerrios para los juegos panamericanos acá no está Catriel le voy a poner y Catriel le voy a poner porque creo que está está Catriel me parece en los juegos pero bueno Federico Aguilar del Kaisers está clasificado de Paraná en la pelota vasca de la ciudad de Novojá Federico Fernández Lorenzo Cardoso pelota vasca también de Concepción del Uruguay Nicolás Comas también de la pelota vasca de Paraná tres pelotaris entrerriano Ana Galay de Beach Volley obviamente de la ciudad de Novojá de la ciudad de Concordia Santiago Mayol de la gimnasia artística Nazarero Sacia del atletismo obviamente de la zona de la ciudad de Cerrito ahí cerquita de Paraná Magdalena Garro de Canotaje de la ciudad de Concepción del Uruguay Emiliano Calderón del Remo también confirmado de la ciudad de Paraná y Santiago Roseto que está en duda ahí para el Rugby 7 también además de esto tenemos que anunciar que Catriel Soto tiene bueno creo que tiene la invitación o la clasificación que es el único que tengo la duda si está o no pero creo que sí Catriel Soto con Chile el Mountain Bike el Catriel Soto el Colorense ya estuvimos en su momento con la invitación de Catriel Soto aquí para para tenerlo en la radio y nos queda pendiente ir a verlo así que ojalá que pueda pueda estar en Santiago después lo vamos a ir confirmando y como decimos repetimos nuevamente de Argentina ya están los los dos abanderados que formarán parte de la inauguración que se dará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile 20-30 horas ya hay la confirmación del horario ya están los abanderados argentinos Sabrina Meguino del Canotaje y Marcos Moneta los abanderados de Argentina Uruguay todavía no tiene ni siquiera una lista conformada pero tampoco creo que tengan los los abanderados me animo a decir me animo a decir estando a 20 días y a 2 o 3 días de la lista Uruguay que la abanderada va a ser Manuela Rotundo atleta sanducera porque si llega a estar clasificada tuvo creo que el mejor año de una atleta femenina en el atletismo así que yo creo que puede tener grandes posibilidades en el Uruguay por lo menos mirá acá tengo la lista armada voy a cerrar acá porque tengo la lista armada de todos los del interior que la hicimos ahora a la tarde nos tomamos el trabajito de hacer eso y tenemos todos los que van del interior estamos hablando con un medio de artiga a ver si se acopla a nuestro trabajo de los resúmenes diarios de las notas con todos los deportistas la información desde Santiago estaremos con varios medios del interior pasando la información con medios de Soriano de Colonia de Durazlo de Tacuarembó de Paisandú con el Semanario 2011 que gentilmente nos dieron la posibilidad de escribir y obviamente con nuestro programa allí Deportes.voy en Radio Charrúa allí en la ciudad de Paisandú y obviamente siguiendo a los entrerrianos único medio entrerrianos si mal lo vi después vamos a estar averiguando Río Femen obviamente con nuestro programa Dos Orillas estaremos el primer viernes que arrancamos desde Santiago ya de pique tenemos la ceremonia inaugural así que vamos a estar haciendo alguna nota vamos a estar comentando la inauguración pocas veces han hecho inauguraciones por radio pero no somos los pioneros porque tengo un colega que ya lo ha hecho así que ya vamos a estar allí desde Santiago del Estadio Nacional con alguna cosita para para nuestro programa bueno tenemos acá los ya definidos los clasificados de diferentes departamentos 30 disciplinas las que va a Uruguay son 185 por ahora los deportistas clasificados falta algún que otro detalle en el atletismo en el rugby y alguna otra disciplina más pero ciclismo atletismo y rugby son las tres disciplinas que faltan ahí algún que otro detalle de Colonia estará Edgar Racing del fútbol Leandro Salvaño y Marco Serraute también del remo y Rudy Lausarot hombre del tiro deportivo de Nueva Elbecia olímpico en Londres 2012 2012 Paisandú Manuela Rotundo la que estábamos nombrando bronce mundialista hace muy poco en su 20 Tatiana Seijas y Mauricio Machuca López estarán en remo Valentín Grille nacido en Paisandú Guillermo Linteta en jugador del trébol rugby de Paisandú confirmados en el rugby 7 Dolores Lola Moreira de Paisandú con la vela Nicolás Jambías con su pareja Hans Hannibal de San José Nicolás Jambías de Paisandú y María Isabel Bianchi más conocida como Maribel Bianchi estará también en el luch volei de la ciudad de Mercedes Soriano una cantidad varios chicos y chicas de Mercedes Demian Álvarez el gran Demian Álvarez basquetbolista en el 3x3 Mariana García de la ciudad Mercedes también en el ciclismo Agustina Cuesta Sofía Vicente y Macarena Morel 3 chicas pelotaris y después Remeros una cantidad Inela Aires Clave Cayorda Paulina Centurión Juliana Chevarne Nicole Jarson Joaquín Duarte Esteban Sosa y Felipe Kluber actual campeón del mundo de Remo a nivel SU-23 así que creo que hay equipo me parece en Uruguay para meter alguna medallita así que bueno falta Durazno la ciudad de Durazno en el centro del país de Uruguay Andrés El Chino Pintos estará como pelotari en la pelota vasca Sol Acuña del Vuelo y Playa Felipe Castro que es el entrenador de los chicos de la pelota vasca hay que nombrarlo también forma parte del plantel más allá que él lo juegue que sea el entrenador y Jairo O'Neill futbolista de Paso de los Toros de la ciudad de Durazno así que ya confirmados varios chicos del interior y me queda alguno más como por ejemplo Rodrigo Chagas de Artigas de la ciudad de San José Hans Hannibal como decíamos tenemos de Trinidad Roderick Asconei del ciclismo y María Pía Fernández hay muchos muchos deportistas en el interior de Uruguay que siempre está bueno el reconocimiento de Canelones Leonel Acosta Pelota Vasca también de Canelones Martín Zócalo también Remero y bueno no me quiero olvidar de la sanducera Inés Beizo del surf también confirmada así que bueno tenemos bastantes atletas del interior acá vamos a agregarle Inés Beizo que nos faltó del surf así que bueno tenemos muchísimos atletas eso está buenísimo que el interior también tenga el porqué de estar siempre es bueno defender al interior como hacemos nosotros y bueno como hacemos de este lado también defender a la provincia defender a todos los chicos que participen en diferentes competencias vamos ahora justamente a la noticia de Santiago 20-23 para ver si se sabe realmente algo de la selección argentina porque están los abanderados pero nadie puso nada de la delegación todavía pero bueno sé que está el canotaje la gimnasia artística en las diferentes competencias por equipo porque está el volei está el básquet está el fútbol no está clasificado argentino en el masculino pero sí en el femenino esa es la diferencia algo bastante extraño creo que pero no para para los Juegos Panamericanos sino para el Prolímpico así que bueno Marco Moneta figura del Rugby 7 seguramente Argentina tiene grandes posibilidades de quedarse con el oro en el rugby y en otras disciplinas yo creo que Argentina va a estar seguramente en el top 5 de las de este medallero en los Juegos Panamericanos y Chile promete ser fuerte en varias disciplinas así que bueno veremos a ver cómo estaremos con Uruguay y Argentina en el en estos Juegos Panamericanos después tenemos bueno hablando volviendo a lo local varias novedades con respecto a a lo que vamos a tener en la zona porque acá no siempre agradecemos a la gente de Colón Rugby la gente de Colón Rugby Club que nos etiquetan sus actividades del fin de semana o cuando llaman a algún algún gurí algún deportista para la selección tal es este caso que llamaron a uno de los chicos del rugby que nos que nos etiquetó a la gente de Colón Rugby ya lo vamos a decir campeonato argentino juvenil M16 primer partido campeonato argentino M16 el seleccionado de Entre Ríos derrotó 15 a 6 dice a sur no sé qué provincia o qué zona será en el segundo partido el seleccionado de la unión entre ríos de rugby cayó frente a Mar del Plata 17 a 14 próximo partido domingo 1 de octubre 12 horas Entre Ríos ante Córdoba así que allí está uno de los chicos del Colón Rugby Club ya les decimos el apellido porque nombre y apellido obviamente de uno de los gurises que está en la selección si mal no me acuerdo creo que era Bunge apellido hijo de Fede no me quiero no le quiero errar uno tenemos la compu que no sé por qué está tan bueno tenemos cargada información no le pongo dudas que es por la cantidad de información que te manejimos una locura la cantidad de cosas que tenemos en la compu eso se nos ha incrementado con tema de planillaje de deportes y hoy anduvimos medio complicados con la compu tiene sus días acá acá vamos a localizar el chiquilín del rugby que no quiero dejarlo de decir presencia colonesa seleccionado M16 como decíamos Gonzalo Martín entrenador del club se desempeñará como preparador físico por su parte Juan Bunge tenía razón yo lo había visto Juan Bunge jugador juvenil de color rugby club formará parte del conjunto de 25 jugadores que representará a Entre Ríos como decíamos ganó ante las provincias del sur creo que es y perdió con Mar del Plata como decíamos el domingo Córdoba ante Entre Ríos así que después hay que ver los cruces definitorios pero le tengo fe a los pibes que realmente vienen trabajando muy bien en el rugby la provincia y se sigue jugando el torneo de las dos orillas no es nuestro pero es Río Uruguay el torneo Río Uruguay de rugby que se sigue jugando con equipos del interior del Uruguay y equipos de de este lado del río con un rugby club con Carpinchos con Central Enterriano y otros tantos vamos ahora tiempo de las noticias del diario local que siempre le sacamos fotos para no traer el diario porque no vamos a traer el diario con todas las cosas que es un disparate tras todo el básquet torneo pre-federal ahora tenemos novedades de la unión también porque esto lo vimos ayer perdió la unión ayer no sé si te enteraste tanito pero no nos pasaron el resultado otra de las tantas cosas que ojalá nos pasen todos no se ve pero bueno puede fallar dijo Tuzán básquet torneo pre-federal también jugó San José así que hoy ante Racing y el domingo contra Esportivo San José esta noche y el domingo San José tendrá dos importantes compromisos por el torneo pre-federal federal de básquet hoy recibe Racing y en dos días visitará Esportivo San Salvador el elenco de Gualeguaychú viene de capa caída con cinco derrotas consecutivas mientras que los san salvadoreños ganaron tres de los cinco que jugaron tremendo la séptima fecha que se juega esta noche también tiene otros partidos Central Entre Riano Bancario de Gualeguay Atlético Tala Estudiantes de Concordia BH Esportivo y eh Esportivo ah BH Esportivo BH también de Gualeguay Ante Esportivo y Ferrocarril Regatas Libre Parque Sur que equipo están en torneo verano increíble que esté estudiante increíble que esté Parque Sur que bajó increíble que esté Central Entre Riano que está en la Argentina la cosa va a estar linda esa conferencia la octava el domingo ofrecerá estos encuentros Regata BH Racing Central Entre Riano Bancario Atlético Tala y Estudiantes Parque Sur ese va a ser un partidazo libre Ferrocarril entonces así que veremos cómo sigue y ayer lamentablemente derrota ajustada de la Unión anoche la Unión perdió en un final electricizante con Rocamora por 86 85 por 1 fue por ahí fue ahí partidazo fue la revancha del partido amistoso que jugaron en Colón el viernes pasado Tavia 20 puntos y Florito 15 fueron los goleadores del rojo así que allí pasaba una de las novedades del básquetbol que tenemos que la Unión ya en la semana la había ganado de buena manera a Rocamora tenemos comenzaron las finales nacionales como decíamos de Mar del Plata de los Juegos Evita pero además también tenemos Maratón de Buenos Aires atletas de la zona cumplieron con los 42 kilómetros el pasado domingo unos 13.000 corredores de Argentina y otros países del mundo participaron en la Maratón de Buenos Aires incluían el calendario World Athletics bueno bueno este el calendario World Athletics como el circuito más veloz de Latinoamérica por su alto estándar de calidad técnica en una edición en la que volvieron a predominar los atletas africanos también hubo atletas de nuestra zona que cumplieron con el recorrido representando la ciudad de Colón estuvo el Luna Team en este caso con Adrián Majada La Torre que logró un tiempo de 3 horas 54 minutos Fabián Luna que terminó 5 horas 23 minutos para completar los 42 con 400 metros totales de San José participaron Horacio Trufa con un tiempo de 4 horas Roberto Jaquet con 4 horas 15 Javier Iriart colega Javi estuvo comunicando en su momento en alguna radio Javi Iriart que terminó su recorrido con 5 horas 30 y Aníbal Yuyo Aliaud uno de los grandes atletas que tenemos de largas de largos trayectos allí en San José ya pasaron también por aquí por nuestro programa que totalizó 4 horas 7 minutos también de Concepción de Uruguay participó Martina Boxler así que bueno por ahí estuvo la movida de la maratón en Buenos Aires nada más y nada menos que una de las mejores maratones de Latinoamérica Quiñones en la maratón solidaria la atleta oriunda de Basavilbaso pero que hace ya varios años representa nuestra ciudad Soledad Quiñones ganó el pasado sábado la distancia principal de los 10 de la décima maratón solidaria de Alsec que se corrió en Concepción de Uruguay con un tiempo de 32-35 Quiñones fue escoltada en los 8K por las locales Tatiana Díaz y Florencia Cabrera también de color Natalia Méndez terminó sexta entre las damas con 37 minutos 11 segundos mientras que la San Josecina Priscila Rodríguez se ubicó séptima con 37 minutos 28 segundos ambas además ganaron sus respectivas categorías también en nuestro departamento se destacaron los primeros puestos logrados por Marcelo Yeye Yrigoy de Colón categoría varones 50-54 años con un tiempo de 31-07 Juan Martínez en categoría 60-64 años con 31 minutos 37 y Ángel Pires atleta adaptado o especial como le dicen algunos 33-33 doctor diga 33 33-33 gran tiempo de Ángel Pires de Ángelito un crack así que bueno después teníamos más novedades pero bueno por ahora esas novedades acerca de lo que pasaba a nivel local fin de semana con las novedades de la unión teníamos novedades de la unión también de la Urizada que juega el fin de semana porque lo vi en las redes y lamentablemente tampoco nos pasaron pero bueno lo vi lo vi en las redes y los compartimos de casualidad que va a haber actividad en la unión no queremos olvidarnos de los pibes que los pibes también juegan como siempre decimos cronograma del fin de semana Centro Esportivo Peñarol visita la unión no al revés la unión visita el Centro Esportivo Peñarol se van a tal a los chicos mini básquetbol mosquitos y pre mini desde las 13 hasta las 16 estarán jugando luego en el club la unión hoy 21 horas hay juego la unión ante juventud unida amistoso de las chicas primera femenina después el domingo mini y pre mini en el club la unión estarán jugando 10 y 11 30 la unión ante parque sur los partidos entonces del fin de semana con respecto al básquetbol hablando del básquetbol obviamente sin dejar de mencionar el básquetbol nocturno de la liga de la liga no de este torneo nocturno de básquetbol amateur con esta primera gran edición que se está desarrollando en el estadio arena parque quirós mirá cuando queda estadio arena ojo se va para arriba colón dijo difundimos entonces sábado 18 horas Dream Team ante Mama Boys juegan bien los Mama Boys tenganlo en cuenta porque hay uno que anda bien y el sábado a las 19 horas generación bronceada ante la mamba tremendos nombres sábado las dos semifinales 18 y 19 horas el domingo parece estar pactada la final no creo que se juegue el domingo pero mañana lo sabremos este ya que estamos ahí en la cancha haciendo malabares 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 en la esquina vamos a estar dirigiendo un partidito con los guris y vamos a estar jugando unos minutos así que agradecerle la buena voluntad de la gente de la Muni que está solo el oso para dirigir el arbitraje no hay dos árbitros hay uno y aguantate y a matarse a palo bajo el aro así que bueno un capo el oso que está de árbitro y toda la gente que hace las anotaciones en la planilla y demás y no me quiero olvidar de que también no han pasado tanta información que ya no sabemos ni qué hacer entre la compu y el celular explota tenemos las dos con poca batería así que si nos quedamos sin batería que se muera ahora la compu ya está ahí a punto tenemos gracias a Julito Diar de la gente de la armonía porque nos pasó la chorretera de partido sábado y domingo partidos ya vamos a apagarla porque se está muriendo literal no nos vamos a dejar que se agote que se canse la compu porque es nuestra fuente de trabajo dijo la computadora vamos a apagarla porque si no se va a reventar asociación del voleibol de Río Uruguay fecha 3 de la sub 16 femenina sábado 30 de septiembre zona A club La Armonía Pelotar y San José Armonía Villa Las Lomas y Ayabena vienen Pelotar y Ayabena de la ciudad de Paisandú así que vamos a estar presentes en el club La Armonía 9 de la mañana Armonía ante San José 10 de la mañana Las Lomas ante Ayabena a las 11 Pelotar y Armonía a las 12 San José Las Lomas 13 horas Ayabena Pelotar y partidazo clásico de los centros allí de Paisandú en Colón Armonía Las Lomas a las 14 a las 15 San José Ayabena 16 horas Las Lomas ante Pelotar 17 horas Armonía a Llamena y San José Pelotar y 18 horas así que lindos partidos para acercarse ahí a Gregorio Pocho Nieto gimnasio de Club La Armonía y la zona B que es de ascenso Polideportivo Santanita ¿Dónde queda Santanita? Nunca fui a Santanita para más o menos cerca de a cerca de Vaso Tiene buen volei ahí Santanita Camino Tala Tala conozco Se puede llegar bien Así que bueno zona B ascenso Polideportivo Santanita Uva High Santa Rosa Ferro Santanita y Vaso Vaso o Vaso a las 9 horas Santanita Vaso Uva High Santa Rosa a las 10 a las 11 Ferro Santanita a las 12 Vaso Uva High a las 13 Santa Rosa Ferro 14 horas Santanita Uva High 15 horas Santa Rosa Vaso Uva High Ferro a las 16 17 horas para Santanita ante Santa Rosa y 18 horas Vaso ante Ferro Creo creo que finalizamos creo porque tenemos tanta info pero tanta info como siempre agradecerlo hoy dijimos la liga femenina te enteraste no se si escuchaste tal o lo que la info rompieron todos los esquemas Supercopa entre ríos femenino con dos participantes femenina Liebig San José asombra que tengan más resolución de problemas a las chicas que los masculinos porque los masculinos no sabemos ni que más jugar la supercopa entre ríos la chica por lo menos creo que se organiza mejor en el sentido en ese sentido se organizaron bien se organizaron muy bien la verdad que tremendo Liebig San José haciendo historia la primera vez que enteran el fútbol de liga bueno tenemos novedades por ahora no nada los mismos atletas nos preguntan si tenemos novedades la verdad no tengo ni idea o sea si no lo ponen en las redes no tenemos idea pero bueno ahí justo una ciclista del Uruguay nos está consultando y la verdad que no han dicho nada el ciclismo el atletismo y el rugby son las tres disciplinas que faltan de Uruguay y de Argentina faltan una cantidad creo que están más de la mitad pero faltan confirmaciones creo que hasta el lunes la van a estirar así que el lunes estaremos diciendo un poco la lista final de Argentina y Uruguay rumbo a los Juegos Panamericanos de Santiago vamos a cerrar un ratito antes porque nos vamos a quedar con los colegas de Urbana FM de San Luis con el estudiante de San Luis ante el equipo de Tarito lo tenés por ahí el rival que juntos cerramos acá estudiante de San Luis ante Chipoletí creo que no era Chipoletí porque me suena que no era pero sí, sí, sí lo seguimos de los chiquilines con el partido federal decidimos pasar el federal de otro grupo de grupo Atenas Rewards exactamente el equipo cordobés que bueno si gana el conjunto de estudiantes de San Luis se salva al descenso y manda a Esportivo Peñarola al descenso y si empata o pierde tendrá Peñarola de San Juan alguna chance más de seguir con vida así que bueno a dos orillas de Esportiva pueden seguir el canal de YouTube la página de Facebook nuestro Instagram hashtag a dos orillas de Esportiva o FedeBruno08 pueden seguirnos ahí en Instagram personal con toda la información y RíoFM en 95.5 en Instagram en Twitter Río95.5 en Facebook así que bueno estaremos siguiendo los datos en todas las redes de todo lo que acontezca con Santiago 2023 y bueno seguramente el viernes que viene me comprometo a traer a algunos de los profes que fueron a Mar del Plata a estos Juegos Evita históricos para la provincia con muchas medallas nos vamos buen fin de semana se quedan con el partido de estudiantes ante Atenas de Río Cuarto un abrazo para todos